Hola, yo soy la ganadora del concurso Starlight y ya hemos llegado a Marbella y estoy un poco nerviosa porque no sé qué me va a esperar en este día. Tengo muchas ganas, la verdad. En cuanto os he visto y todo, pues ya se me han pasado los nervios. Me encanta. Venga, vamos a probar este, ¿vale? Vale. Y a ver cómo queda. Pues muy bien, hemos elegido este al final porque es el que más va con mi estilo. Ahora vamos a empezar con el tema de peluquería y maquillaje después de la prueba del vestido. Y nada, me veo en sus manos que es una profesional. Va bien ahí, Manu. Te notas perfecto, ¿verdad? Sí. Al final nos hemos decantado por el pelo suelto, con muchas ondas y sobre todo con mucho volumen. Por aquí... Ponte el vestido y vamos a ver el pelo, ¿vale? Finalmente. Bueno, pues ya nos dirigimos a la gala y estoy súper contenta porque me han vestido, me han maquillado, me han peinado. Va a ser una noche seguro que increíble. Fue una noche perfecta y sobre todo quería agradecer a Ford y a la revista El, pues la verdad que ha sido una experiencia inolvidable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!